Para los entusiastas del milenario arte de curar, aquí esta información exclusiva sobre el uso militar de la acupuntura, sobre todo en Estados Unidos. El equipo de salud que trabajó durante el conflicto de Afganistán, en este caso el sargento Schultz, mostrando un frasco de píldoras con opiáceos para aliviar el dolor, pero el teniente Cage cuenta su experiencia diciendo, realmente llega un momento en que uno se hace dependiente de estos fármacos y no siente ningún alivio. Es más, he empezado a empeorar mi condición últimamente hasta que me sugirieron hacer este tratamiento con acupuntura, por mi fuerte dolor de hombros no puedo ni siquiera hacer flexiones. El capitán Kaufman le está insertando ahí en unos puntos para el dolor del hombro, muy clásicos, inclusive nosotros habíamos dado un informe hace unos años que lo vamos a reponer dentro de poco. Esténse atentos amigos, y ahí realizó unas flexiones para mostrar lo satisfecho que está con el tema. Habla el capitán Kaufman, algunas veces hay casos que no se pueden resolver, pero la mayoría de los traumatismos funcionan, sobre todo cuando hay injuria de las raíces neurológicas, Neuríticas mejor dicho. No sabemos bien como funciona en occidente, pero lo cierto es que funciona, en oriente ya lo vienen aplicando hace siglos, no podemos despreciar esto. Utilizamos distintas técnicas y dispositivos, algunos incluso para estimulación eléctrica, cierta persona puede estar bajo estrés y es muy eficaz como sedante en algunos puntos especiales. Los estrés postraumáticos, sobre todo en el combatiente, es de lo más frecuente. No todo es un tema de dolores musculares o articulares. También trabaja sobre el estado mental. Las agujas son totalmente accesibles. Estamos ante el hecho de que este joven, por ejemplo, ha podido dejar de tomar los fuertes opiáceos, las drogas derivadas de la morfina que van destruyendo también ciertas zonas del cerebro y el comportamiento a largo plazo y puede llegar a causar daños irreversibles. Así dice el capitán de Marina Kaufman acerca de esta técnica que ha incorporado y aquí estaban trabajando en el establecimiento que estaba en el circuito de apoyo logístico en Alemania durante el conflicto de Afganistán. Aquí vemos al considerado padre de la acupuntura de combate, el doctor Nienzov, el coronel retirado Nienzov utiliza por supuesto técnicas también de avanzada como ser la puntura láser que aquí lo vemos efectuando. Dice el doctor Nienzov, no dudé en presentar este proyecto en el año 2009 a la fuerza. Estoy en la fuerza aérea. De inmediato me exigieron un número de casos demostrativos y así lo hicimos con varios reclutas que tenían injurias de distinto nivel. Incluso personas que habían tenido vómitos incohercibles por la compresión del aire, usted sabe el paracaidismo y el piloto puede sufrir daños en el oído interno. Pero aquí se trata de aliviar todo este tipo de trastornos en la mayoría que afectan al sistema nervioso central y los temas del dolor son causados predominantemente por unas fibras que van al cíngulo, un área del cerebro donde se concentra la percepción del dolor. El doctor Smith utiliza electroacupuntura también. Aquí vemos como en la base Andrews y esto ya es en el año 2019, amigos, tengan en cuenta que estamos hablando de un periodo de 10 años del 2009. Había presentado el doctor Nienzov y aquí lo vemos hace un par de años nada más dando algunas clases preparando a un equipo del personal de salud militar entrenándolos para aplicar esta milenaria técnica. Allí vemos como están colegas entre sí practicando. Aquí hay una demostración que había dado sobre las experiencias en el año 2011. Les había proyectado un video. Vemos como aquí, por ejemplo, hay una recluta que tenía problemas de la espalda severos por un traumatismo que había sufrido al caer mal con el paracaídas. Le aplican la aguja semipermanente y declara ella que realmente está comenzando a sentir alivio. El doctor Nienzov sigue dando estas conferencias. Mientras tanto, el coronel Goldfein dice, bueno, parálisis facial de Bell. ¿Una buena o mala noticia? A mí me tocó quedarme con la cara torcida, pero vean al teniente Terry. Él está perfecto y yo no. Él también tuvo parálisis facial de Bell. Pero hay una gran diferencia. Después de 5 años de tratamiento, yo con medicaciones, inyectables, corticoides, no he logrado mejorar. ¿Qué pasó con el teniente Terry? Bueno, él dijo, amigo, tienes que usar acupuntura. Y así fue como se planeó apoyar en la Fuerza Aérea la iniciativa para complementar la medicina oriental con la occidental. Como dice en este párrafo que vemos en pantalla, amigos, para los hombres y mujeres en servicio, en las fuerzas, en el plan de manejo del dolor en el año 2010. Finalmente esto se aprobó y el doctor Tomás Piazza, que es discípulo del doctor Nienzov que habíamos visto antes, el padre de acupuntura de combate, está dando todavía también, aquí lo vemos, en una preparación, una instrucción. Este no es el doctor Piazza. Ahora viene, ahora viene. Este son reclutas que están presenciando un curso de perfeccionamiento. Dice, es impresionante el efecto que hace esto. Aquí está. El coronel Piazza ya lo vimos en otro informe que habíamos dado nosotros, amigos, hace como 4 años. Aquí detengo el video y lo congelo porque estaba él contando que en abril del 2013 el programa de salud militar se aprobó a través de Washington y hubo una partida de 5.400.000 dólares para el inicio de las bases de instrucción. Lo cierto es que hay 84 establecimientos militares en todo Estados Unidos que están utilizando este tipo de tratamiento porque lo consideran de importancia estratégica. Primero, por el gran ahorro de consumo de fármacos sintéticos que está ocasionando una drástica caída en los gastos militares en este sentido. Segundo, porque no se puede tener todo este tipo de arsenal terapéutico en pastillas y sintéticos a mano todo el tiempo en combate. En cambio, este tema de las agujas semipermanentes puede estar llevado en un pequeño pack en el bolsillo en pleno combate. Bueno, aquí sonríe un recluta y nosotros seguimos dándole algunas novedades. Comenten, divulguen y sigan respaldándonos.